a una distancia de un medio metro más o menos, ojo, esto no lo voy a cortar, va a ir tal cual, no le voy a pegar ni un mísero corte, va a ir tal cual Muy buenos amigos, soy Eloy Gomet y aquí estamos en un nuevo vídeo chicos, hoy vamos a ver el Duji V30, la versión 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento que nos ha mandado la gente de Duji para hacer este vídeo y aquí en el inicio no me voy a enrollar, este vídeo ya está grabado después de las pruebas, el vídeo y demás así que lo primero que hago es dejarlo con el unboxing, os cuento un poco las specs del dispositivo y luego ya os cuento qué me ha parecido, qué me parece el precio y demás pero lo primero, las pruebas, o sea, lo primero, el unboxing, lo veáis, os llevéis la primera sensación que me he llevado yo al verlo porque es un teléfono extremadamente grande y ahora ya os cuento un poquito Bien chicos, vamos con el unboxing de este Duji V30 versión 2023, es igual que la del 2022 en cuanto a diseño nosotros tenemos la versión de 8 GB 256 GB, deciros que es un terminal rugerizado, un terminal resistente un terminal como queráis decirlo, que le podéis hacer muchas perrerías o que se os puede caer y que lo más importante no se va a romper a las primeras de cambio, hay que maltratarlo muy muy heavy para que se rompa vamos a hacer el unboxing, os lo voy a enseñar y os voy a contar algunas de las cosas que incluye este terminal lo primero, 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 deciros que es un terminal que incluye un procesador MediaTek, el Dimensity 900, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento que es la versión que tengo yo en Antutu suele sacar unos 452.000 puntos, 453.000 para que lo sepáis simplemente chicos, y deciros que la parte primera del vídeo y la segunda está grabado después porque lo voy a probar unos días y lo que vamos a hacer hoy es el unboxing, enseñaros como es el dispositivo aquí hablando con vosotros así veis mi primera reacción y luego al final del vídeo os contaré algunas de las pruebas a las que le he sometido pero características principales de este dispositivo, su batería, sin duda su batería, su batería que es enorme y sobre todo que es un teléfono resistente, además de contar con una cámara de visión nocturna así que sin más, yo no me voy a enrollar mucho más, vamos a sacarlo de la caja esta versión que tenemos nosotros es la versión europea, lo que quiere decir que viene con lo digamos, viene con los servicios de Google instalados normalmente las versiones chinas ya sabéis que no vienen con los servicios de Google si no me han engañado la gente de Duji, porque este vídeo está hecho gracias a ellos nos lo han mandado ellos para nosotros es la versión naranja además este terminal IP68, IP69K resistente al agua, que ya lo pondremos a prueba y os lo enseñaré después como ya estáis viendo, es un teléfono hiper mega grande por su batería, ¿vale? por su batería, aquí veis el tamaño si lo comparamos con cualquier teléfono moderno de ahora, mirad la diferencia de que era lo que quería que vierais teléfono muy muy grande, muy resistente además lo voy a acercar con unas costuras muy chulas a ver que lo enfoque, ahí está con unas costuras muy chulas voy a quitar esta pegatina de aquí quitamos esta pegatina de aquí la voy a poner por aquí y volvemos mirad chicos, mirad las costuras que lleva el dispositivo nos encontramos con todo muy bien protegido aquí veis el tema de la sim se puede poner una micro SD o dos sims lo que prefiramos como veis todo cierra como herméticamente viene tapado el USB USB tipo C y luego viene todo muy muy protegido porque como digo es un teléfono pues para quien se lo quiera llevar a la mina a picar pues seguramente le valga y pueda picar con él luego haremos alguna prueba de tirándolo para que veáis como resiste antes de nada os voy a enseñar lo que lleva en la cajita nos viene con un protector de pantalla a ver que enfoque ahí está viene con un protector de pantalla además protector de pantalla de los duros sus manuales, garantías, demás aquí viene un limpiador de pantalla más manuales, garantías y demás y luego tenemos el cargador un cargador bastante grande USB tipo C y a ver dónde vienen los datos del cargador aquí vamos a verlo voy a hacer aquí un poquito voy a quitar el plástico y terminamos antes porque si quitamos el plástico lo podemos ver he de decir que estos terminales ya me mandaron hace mucho tiempo uno he hablado de ellos muchas veces son terminales como digo para aguantar todo tipo de batalla aquí veis un poco el cargador 66 vatios oye bastante interesante aquí lo veis y luego pues el cable USB tipo C como os he dicho antes es la versión europea o la versión global viene con cargador estándar vamos a encender el teléfono voy a recoger esto un poco la verdad que pesa bastante bastante vamos a quitar el protector de pantalla ojo eh esto es gordo también esto es bastante bastante gordo viene sin el protector de pantalla puesto se lo pondré para las pruebas pero que sepáis que viene sin ningún tipo de protector de pantalla puesto lo vamos a encender el botón de encendido lo tiene aquí en el lateral que es el sensor de huellas también vamos a encenderlo vamos a ver con que versión de Android viene como viene como viene configurado y demás pero ya lo veis otro botón aquí que este imagino que es el de la cámara creo que este es el de la cámara si no recuerdo mal Duji en esto siempre lo ha hecho así botón de cámara en un lado botón de encendido en otro subir y bajar volumen y luego tenemos aquí los botones o sea la tapa de la sim o la SD porque puede llevar SD y la sim car vale y luego las cámaras traseras que ya hemos visto antes vamos a vamos a hacer la primera aquí arrancada con vosotros español España le damos a empezar configurar sin conexión ahora mismo no nos vamos a conectar simplemente quiero que veáis todo lo que todo lo que incluye ya estáis viendo que el teléfono funciona relativamente rápido sin ningún tipo de problema vamos a poner los botones ya que la navegación de momento no me la sé en este teléfono y listo ya nos arranco como veis ha arrancado muy muy rápido vamos a ver que versión tenemos información del teléfono dispositivo como veis V30 el modelo V30 8 GB de RAM tenemos para dos sims o como os he dicho antes la versión voy a bajar un poco el brillo ahí está la versión la versión tenemos para dos sims o para la SD vale y luego versión de Android Android 12 o sea tenemos una de las últimas versiones de Android va por la 13 pero bueno estos terminales vienen con la 12 que son creo que más que suficiente y como os decía tiene la night vision que es la visión nocturna si ahora pusiéramos la habitación completamente a oscuras seríamos capaces de ver el teclado os lo contaré luego también y os enseñaré como funciona luego otra de las cosas que tiene es el tema de la eSIM podemos meterle una eSIM sería leer el código de barras y listo tendríamos una eSIM también configurada así que nada chicos este es un poco el unboxing de este Dugy pesa muchísimo la verdad que cuando estás acostumbrado a otro tipo de teléfono pesa muchísimo pero claro esto la batería le dura mucho vamos a sentarnos y ya os cuento pasado unos días que tal me ha ido y las pruebas que le hemos estado haciendo bien chicos llegamos al final de este vídeo ya habéis visto el unboxing pero antes de ir al final de este vídeo he hecho varias pruebas de cosas que destacan en este dispositivo antes de ir a ellas os voy a enseñar que yo tengo la versión naranja como habéis visto en el vídeo es un teléfono de 10.800 miliamperios de batería yo llevo una semana probándolo y no he tenido narices a bajarlo del 40 o sea de un 40% o sea estamos hablando que lo tengo ahora mismo al 60% en el momento que estoy grabando el vídeo en una semana y lo he estado probando bastante para ver que tal rendimiento daba como os he dicho en el unboxing lleva el mediatek dimensity 900 un procesador digamos que para el uso del día a día para whatsapp para redes sociales y demás va muy bien para el tema de videojuegos que no sean muy exigentes también va bien pero si le exigimos si que se va a notar que tenemos un procesador digamos de gama media ¿vale? no hay problema en el uso cotidiano del día a día pero es un teléfono que no está orientado al juego no está orientado a jugar con él es un teléfono que como veis es un teléfono todoterreno y hablando de todoterreno chicos os voy a enseñar lo que he hecho con él os voy a dejar tres cortes o sea dos cortes luego iremos a otro más os voy a dejar dos cortes donde lo tiro contra el suelo donde lo baño en agua tengo que decir que son ese tipo de cosas que no me gusta hacer pero chicos es que estamos delante de un dispositivo que mirar escuchar escuchar que parece una piedra o sea es una piedra no tiene ni una marca y lo he estado tirando contra el suelo he estado haciéndole muchas perrerías y no tiene ni una marca ni la pantalla ni nada y funcionando todo perfectamente o sea funcionando todo perfectamente así que chicos os dejo con los dos cortes con el sonido como lo he grabado lo he grabado con el otro teléfono así que tener compasión si el sonido es un poco diferente al de aquí del vídeo os dejo con esos cortes y ahora hablamos de otra de las cosas que sí que me gustan y me llaman bastante la atención que es la cámara nocturna que tiene este dispositivo bien chicos voy a hacer una de las pruebas más absurdas y que menos me gustan hacer con un teléfono que es tirarlo o sea tirarlo contra el suelo ya le he puesto le he puesto el protector y bueno vamos a tirarlo contra el suelo de varias maneras la primera plana contra el suelo a una distancia de un medio metro más o menos ojo hostia como ha sonado se habrá roto no se ha roto no se rompe esto no se rompe mira no se rompe bueno ya veis que lo estamos tirando lo tiramos de espaldas también ya veis que no se rompe una de las cosas que tiene este teléfono y os lo acerco aquí aquí enfoca por favor ahí no veis está como levantado lo que impide que el teléfono cuando pegue con el suelo pues se rompa de nuevo otra lanzada voy a darle a la batería lo vamos a desbloquear a ver desbloquear lo vamos a desbloquear en fin yo esto no lo quiero hacer no me gusta pero aquí lo tenéis ni un raguña bien otra de las cosas que presume este teléfono es que aguanta mucho el agua pues lo vamos a comprobar esto pasa porque está tocando vamos a bloquearlo para que no se pete ahí voy a poner el tapón lo vamos a ahogar esto no lo voy a cortar va a ir tal cual no le voy a pegar ni un mísero corte va a ir tal cual ahí lo tenéis hombre claro dentro del agua ya sabéis que no funciona muy bien pero si ahora lo sacamos habría que secarlo y demás pero oye ni una rayada a ver hostia tío bueno pues aquí tenéis otra prueba más esto pasa porque está el agua tocando y cuando el agua toca la pantalla se raya el teléfono pero vamos como veis mira mira se está funcionando todo perfectamente bueno pues venga vamos a seguir con el vídeo bien chicos ya habéis visto tanto tirarlo aquí contra el suelo como como bañarlo o sea bañarlo meterlo en agua dejarlo ahí y bañarlo de hecho creo que la miniatura saldrá de ahí ¿vale? saldrá del del lavabo donde lo he bañado lo he metido en tierra lo he tirado al suelo en la calle lo he tirado al suelo igual que aquí o sea es tontería salir a la calle y enseñaros como lo tiro en la calle porque es exactamente lo mismo o sea es una caída como las que lo he soltado aquí como habéis visto se rompería y esto es uno de los puntos fuertes de la marca Dui y este dispositivo es un dispositivo que en China y lo digo ya se puede encontrar por unos 350 y tantos euros un dispositivo que funciona como digo dentro de la gama media el hardware es de la gama media software Android 12 como habéis visto y eso no hay quien lo diga y la cámara es una cámara normal no estamos delante de una cámara de gama alta lo único que tiene una cosa que es la visión nocturna os dejo con el corte de la visión nocturna porque es impresionante que un dispositivo de este estilo tenga esa visión nocturna mediante láser y demás es increíble os dejo para que lo veáis chicos y ahora comentamos bien chicos esta es la luz que hay voy a alumbrar al suelo para que veáis que hay algo de luz ahí tengo el ordenador encendido pero esta es la luz que hay o sea aquí delante no hay nada aquí tenemos el el Dui lo voy a poner en el modo visión nocturna y mirar se ve lo que hay en la puerta o sea mirar mirar lo hace a través de láser modo visión nocturna ahí tenemos las gorras que si quito no se ve y con el Dui se ve el modo visión nocturna ahí tengo mis gorras colgadas aquí tengo la impresora 3D ahí tengo las zapatillas colgadas en la puerta o sea que como veis aquí tengo unos pequeños cartelillos o sea que porque por cierto darle a like es increíble tío porque yo cuando quito no hay nada vuelvo a poner y ahí lo tenéis modo visión nocturna que es lo que más llama la atención de esta cámara bien ya habéis visto el modo nocturno como veis es increíble con la habitación completamente oscura se distingue todo todo el teléfono lo pones incluso sin echar la fotografía como habéis visto solo con el teléfono en la mano lo distingue todo y creo que esto es uno de los puntos fuertes que tiene este dispositivo como os estaba diciendo y me vuelvo a repetir no esperéis un móvil de gama alta 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 lo que pasa que dentro de las gamas de teléfonos resistentes estamos delante de uno de los mejores la gente de duji está perfeccionando este tipo de teléfonos y pueden ser los referentes en este tipo de terminales porque aguantan muchísimo muchísimo y cuando os digo muchísimo es muchísimo o sea es que la pantalla ya habéis visto como lo he dejado caer en estos días lo he dejado caer también y no y es que no 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 o sea no se rompe es un teléfono destinado sobre todo para gente que trabaje fuera durante mucho tiempo ya que la batería dura muchísimo muchísimo es un teléfono que además incluye una eSIM Store que quiere decir que vayamos a un país donde vayamos vamos a poder comprar una SIM nos vamos a preparar el viaje nos compramos la SIM se la metemos al dispositivo y vamos a poder tener internet y demás allí donde vayamos incluye una SIM Store incluye 5G o sea el teléfono en sí lo tiene todo a lo mejor el hardware es un gama media como os estaba diciendo pero luego le pones esta carcasa y esta batería estamos hablando de una powerbank con pantalla y con conexión a internet creo que con esto lo digo todo gracias a la gente de Dugy por mandármelo para probarlo hacía mucho que no he probado un dispositivo de este estilo el acabado este en naranja tipo cuero por detrás está bastante chulo ya lo estáis viendo mirad está bastante bastante chulo y poquito poquito más que añadir decirme que pensáis de este tipo de dispositivos unos todos terrenos hay que tener en cuenta lo que es y nada gracias a la gente de Dugy por mandarnos el dispositivo os lo traigo decirme que opináis nos vemos en un próximo vídeo chao chao adiós chau chau chau